Estamos con José María Videla, que bueno, en este caso tiene algo importante que encontrar a la comunidad y en realidad es más bien, es un pedido solidario, ¿verdad? Así es. Yo venía porque quiero sacar, para vender un número a beneficio mío, porque estoy enfermo, me agarró cáncer y entonces como no puedo laburar, por eso estoy haciendo la nota esta. José María, contanos, esta rifa se van a vender numeritos, digo, ¿desde cuándo? ¿Quiénes las van a vender? Para que la gente sepa que está colaborando con vos. Bueno, la que va a ayudar a vender va a ser la chica de Zapata, Laura Zapata, que anda vendiendo pan de la panería y después unos cuantos chicos son los que van a salir a vender, a venderme la rifa esa. ¿Y qué se sortea? Un lechón, un lechón, 100 pesos el número. Bueno, José María, la verdad que lamentamos esta situación y que sea por un problema de salud, la verdad que debe ser muy difícil. ¿Vos estás en tratamiento? ¿Tenés que hacerte un tratamiento? Sí, me estoy haciendo quimia en Junín, estoy a un mes y medio y tengo que hacerme rayos un mes y medio. Y bueno, necesito la colaboración de la gente, el que me quiera ayudar, bienvenido sea. Así es, bueno, José María, entonces volvé a reiterar que se va a estar vendiendo esta rifa y a qué precio. Y bueno, esta rifa se va a salir esta semana o la otra, pero se va a vender a 100 pesos el número. Muchas gracias. Muchas gracias para todo.